¡Hey amigos! Hoy haremos un New York Cheesecake con decorado de fresa. Tiene un sabor delicioso y exquisito. Estoy segura que cuando lo pruebes te fascinará, así que comencemos. Empezaremos triturando 170 gramos de galleta amarilla, o si no tienes báscula, equivalen a una taza y tres cuartos de galleta ya molida. Ya que está triturado, lo mezclaremos con 58 gramos o un cuarto de taza de mantequilla derretida. Ahora que está lista la mezcla, la pondremos en un molde desmontable de 24 cm de diámetro con aluminio en la base. Y lo llevaremos al refrigerador mientras que hacemos la mezcla para el cheesecake. Comenzaremos batiendo en la batería de pie con su utensilio de pala, 670 gramos o tres tazas de queso crema con 250 gramos o una taza de azúcar. Agregaremos 10 gramos o una cucharada de fécula de maíz con 2 gramos o un cuarto de cucharadita de sal y continuamos batiendo. Ya que está bien integrado todo, agregaremos 4 huevos a la mezcla poco a poco. Por último incorporamos 250 gramos o una taza y un octavo de crema, 4 mililitros o una cucharadita de vainilla y 15 mililitros o una cucharada de jugo de limón. Ahora vamos a sacar el molde con la galleta María que metimos al refri y vamos a vaciar la mezcla del cheesecake. Y vamos a tapar con papel aluminio la parte de arriba del molde. Lo hornearemos a baño María en horno, para eso vamos a ocupar un molde con agua y una rejilla. Y vamos al horno a 150 grados por aproximadamente 2 horas y media. Ya está horneado nuestro cheesecake y lo vamos a dejar enfriar por aproximadamente 10 minutos a temperatura ambiente. Ya está listo y lo vamos a desmoldar y llevar al refrigerador por aproximadamente 1 hora. Ya ha pasado 1 hora y vamos a sacar del refri y comenzar a decorar. Para eso vamos a ocupar mermelada de fresa, crema batida, una manga con duya M1 y algunas fresas. Ha quedado nuestro cheesecake. Tiene una vista increíble y súper antojable. Cuando lo pruebas tiene esa textura perfecta y un sabor riquísimo. Espero que te haya gustado mucho este New York Cheesecake. Si tienes alguna duda, escríbelos en los comentarios. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bye.